Amigos, este libro es muy bueno. Ah, fin. ¡Corten! Y chao, chadito, chao. Tengan lindos días. ¡Taza! ¡Hello, friends! Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy, como ha leído abajo en el título, vamos a hacer mi segundo video sobre libros de youtubers. ¡Chan, chan, chan! No tengo un orden específico para hablar sobre estos libros. Realmente están así en desorden. Pero sí tengo que hacer una mención especial para mis amigos de Planeta por haberme regalado estos bebés del amor. En primer lugar, vamos a hablar del libro de Alberto Villarreal. Ocho lugares que me recuerdan a ti. Yo soy súper sincera, amigos. Aquí les voy a hablar con toda la verdad de la vida. Y siendo franca, pues este libro no está dentro de mis favoritos porque yo ya no tengo esta clase de problemas, entonces no me sentí identificada. El libro habla sobre un romance pasajero, un amor de verano. Y como yo ya no vivo esas cosas, pues siento que, pues, no está tan cool. ¡Se va a casar! Ahora vamos a hablar de este. Maitalia y los inventores. Este libro es por Expo... Ex... Caseros. Ex... Caseros. Ustedes saben que no puedo hablar muy bien por los brackets. Ellos dos hacen videos en YouTube y en su canal tienen más de 8 millones de suscriptores y todos sus videos son haciendo mitos de cosas, pues, inventos. ¿Sí? ¿Tú no los has visto? No. Son increíbles porque ellos hacen... ¿Cómo engañar a tus amigos con estos simples juegos? ¿Qué es lo más chistoso de compras en Internet? Bueno, o sea, como que es contenido súper divertido y son así como que hacen cosas de ciencia. Es lo mejor que hay en Internet. Mentira, mentira. Lo mejor es la mona, soy yo. Ah, esto a mí me fascinó. Miren, ustedes lo abren y está súper lleno de dibujitos y ellos viajan en el tiempo y van a visitar a muchos inventores. Están con Arquímedes, están con Newton y lo cuentan de una manera tan sencilla de entender y tan bonita que te encanta la ciencia. Es lo mejor, o sea, yo amé el resto de este libro. Es que está súper perfecto para los niños. Niños, hasta mi play. Y ahora vamos con 14.7, el descubrimiento. Resulta que este libro lo escribe una chica de Argentina cuyo canal se llama Fashion Dyers. Ya sacó el segundo libro, pero no ha llegado a Colombia porque es que el final a ti te deja como súper inconcluso. El libro habla sobre cuatro niñas de 14 años que tienen que abandonar sus ciudades para irse a vivir a Buenos Aires. Ahí se conocen, se vuelven amigas y al parecer son amigas no por casualidades, sino porque algo del destino, algo cósmico las empieza a unir. Algo muy mágico y eso me pareció muy entretenido. Digamos que las cuatro tienen personalidades radicalmente diferentes. Yo me identifiqué solo con una y la amé mucho. Siento que si le hubiéramos quitado un poco algunas hojitas, pues sería más nutritivo porque se vuelve muy monótono, un poco lento, pero la historia es muy chévere. A mí me gustó la historia, pero pues yo ya no estoy en el colegio. Y tampoco tengo tantas amigas y soy tan popular. Claro que sí. Pero a mí me gustó muchísimo porque te está mostrando cuatro personalidades que realmente suceden en la vida cotidiana. Tú tienes esa clase de amigos, tienes esa clase de problemas amorosos, del colegio, las populares, las que hacen bullying, todo eso está en este libro y es súper bonito. Y ya quiero leer el segundo. Pero para hablar del cuarto libro en esta ocasión, vamos a invitar a mi amigo Pichu. Pichu. Tiago. Y estamos. Gol. Repropague, sí le digo. Por eso estamos así, igualiticos, los dos junticos, llenos de amor. Un amor rosadito. Resulta que Editorial Flaveta me regaló el libro de El Rubius. Amigos, al final la buena me lo mostró, yo se lo robé. Lo tengo que admitir. Quédate quieto. Oye, amigo, compórtate. Murió, ya, ¿qué más da? Es cierto, amigos. Yo iba así como camino a mi casa y dije, oh, ¿el libro de El Rubius dónde se quedó? Amigos, es que hubo un momento en el que bajaron y yo aproveché, lo metí en mi maleta y ya, nadie se dio cuenta. ¿Literal hizo eso? Pero me encantó que hubiera hecho eso porque mi amigo Tiago en esta ocasión les va a hablar sobre este libro desde la perspectiva de alguien que normalmente no lee en su vida cotidiana. Y leyó este libro. Sí, me siento re ignorante. No, necesariamente las personas que no leen son ignorantes. Mira, aquí estoy yo. Él es un pilo, él ya está graduado de diseño industrial. Imaginé como una pila, así con mi cara. ¡Soy un pilo! ¡Ser pilo paga! Bueno, quiero que me hables del libro de El Rubius, Escuela de Gamers. ¡Momento! Es que siento que va a ser muchos spoilers. Amigos, yo no sé hacer, o sea, no sé qué debo decir y qué no debo decir, así que dímelo antes, por favor. Lo que tú hayas hecho como, eso no lo dices. Ok, está bien, o sea, tengo miedo. Lo primero que me llamó la atención era que tenía muchísimas gráficas. O sea, si ustedes lo miran, lo abren, tiene muchos dibujitos, y son re hermosos. Aparte que es el mismo Rubius, o sea, lo ilustraron, y es como genial, o sea, ver como un youtuber, como un personaje animado, verte a ti plasmado en un libro, en una historia que tú te estás creando, en un mundo. A la vez me sentí un poco identificado porque hablaba un poquito sobre... ¡Él es re gamer! Sí, o sea, por los videojuegos, y también incluso porque es que en el mismo mundo hablaba mucho sobre como creación de cosas, como de invención de cosas. O sea, no quiero hacer tanto spoilers, pero ahí se atina un poquito. O sea, de creación de cosas, y me parece muy chévere porque yo soy diseñadora industrial y yo estudio como algo que es como tipo parte, como la parte creativa, como explotar todo ese mundo. Y en este libro es como si esa persona fuera a una universidad a estudiar lo que le gusta, el mundo de los videojuegos. Y en ese mismo mundo de los videojuegos crean un montón de cosas para tratarlos a la vida real. Entonces es como... ¡Oh, por Dios! ¡Me encanta! Amigos, yo no leí el libro porque pues evidentemente me lo quitaron. Pero amigos, tienen que leérselo porque la historia, no solo eso, sino que después comienzan a descubrir unos secretos. Así que tienen que ir a verla. En serio, está muy chévere. Yo siento que la historia iba un poco como lento, pero al igual me gustó el resto y me trabé. O sea, en un día me lo terminé. ¿Iba lento como en qué parte? ¿Como al principio? Sí, y como que siento que era como muy casualita, como si yo estuviera caminando y sigo caminando, y sigo caminando, y sigo caminando. Ok, listo. Pero entonces como que al final ya se pone buena. Ajá, mucho. Repite lo que dijiste. ¿En cuánto tiempo lo leíste? En un día. ¿Qué? Eso es tiempo récord, amigos. Eso es tiempo récord. El único libro que yo me he leído en un día es el de La Pérez Troika. Ah, yo también me leí otro libro en un día. Ay, amigos, yo no leí el de La Pérez. Pérez, te amo. Es que ni siquiera lo he comprado. En esta edición de La Feria del Libro vamos a ver a Tiago comprando ese libro y comprando el segundo libro. Pérez, regálamelo. Te amo, amigo. Muchísimas gracias por participar en mi video. Yo quería que alguien así como Tiago que es súper fan de los videojuegos que le encanta mucho editar les contara su experiencia. Amigos, es que es muy creativo. Siento que es como algo tan bonito. De hecho, hasta me gustaría llegar a un punto a hacer algo así. Uy, sería muy cool. ¿Sientes que quieres seguir leyendo los libros del Rubius? Sí, la verdad, sí. Sí me gustaron para seguir leyéndolos. ¿Para qué? Ya sabes. Ah, mándame un librito del Rubius. Acá te lo recibo y yo te paso la dirección. Muchísimas gracias por ver este hermoso y maravilloso videíto. Esperamos que les haya gustado un montón. No olviden que si quieren que hable de otros libros de youtubers déjenmelo abajo en los comentarios porque este libro me lo dejaron mucho en los comentarios, ¿sabías? Él ya se va a escribir en el comentario. Estos dos libros me los dejaron mucho en los comentarios. Es que este libro es muy chére. O sea, vale la pena seguir leyendo otro. Te amo. Te amo a ti por darme la oportunidad de leer un libro. Estás. Pues bueno, te lo robé. Y ahora Kev lo está leyendo. Lo va a leer si lo consigue. Lo estaba leyendo. Por lo menos iba en la mitad. Gracias, Tiago, por participar. No olviden que lo pueden seguir como arroba te gusta el momento con doble O al final. Y a mí como arroba la mona soy yo en todas partes. Arroba la más bella sella. Arroba la más hermosa sella. Arroba la más sexy sella. Arroba la más rockera sella. Te amo. Basta, basta. Arroba soy el pajecito. Basta. Ella. Y chao, chavito, chao, ma. Tengan lindos días. ¡Wow! Muy bien. Ay, amiga, como no me lo sabes, sería re fracasado, si no, sería re mal, mal amigo. Si quieres ver el anterior video que tengo sobre youtubers, dale click aquí. Y si te quieres suscribir a este canal, a este hermoso y bellísimo canal, hazlo aquí, aquí, aquí hay el botoncito, taz, así, pícale al ojo, pin, taz, 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 acá. Acá. Mira. Chao. Chao. ¿Viste que no nos demoramos nada? Sí. Ahora solo vamos a tomar una foto.